Felicidades, lo que acompaña por estos días a la joven pareja de enamorados. ¡Felicis, sí, 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 sí! Pues después de 11 años, ¿cómo no vamos a estar felices? Sí, obviamente, estamos muy contentos. Ya se acerca el día, es algo que, no sé, no solamente el público que nos sigue había estado esperando, sino que nosotros también. En exclusiva, Carmen y Sebastián nos contaron que su boda se realizará al atardecer en una playa de la romántica ciudad de Cartagena. Más allá de que sea la boda de una princesita, no va a ser la boda real que de pronto la gente estará esperando, porque si la gente nos conoce saben que somos muy sencillos y que somos muy tranquilos, y eso es lo que también queremos reflejar en el día de nuestro matrimonio. El novio llevará un traje de seda algodón acorde con el clima, mientras Carmen asegura que en cuanto a su vestido, aún no ha hecho su elección. Estamos casi a un mes del matrimonio y como tal vestido, todavía no. Según la pareja, será una celebración con pocos invitados, en la que abundará el amor y las rosas color rosa. Yo lo que quiero es que haya rosas, rosa. O sea, yo quiero ese color en mi matrimonio, me gusta muchísimo. Yo mientras estés tú, yo no necesito más flores. El lugar estará decorado con cientos de bombillos que alumbrarán la fiesta, que será animada con música típica colombiana y que durará hasta el amanecer. Como que hace rato no me pego una fiesta, de verdad, como de amanecida en la playa. Luego de la fiesta, los novios continuarán en Cartagena y cinco días después disfrutarán de una soñada luna de miel. Vamos a ir a un lugar al que nunca hemos ido y estamos felices por eso. Nos vamos para Europa. Nos vamos para Europa. Sí, nos moremos por conocer. Estamos contentos, sí.